¡Nosotros los maracoles existimos porque existen ustedes! Sus historias nos alimentan el alma y nuestras manos las quejan volar. Si es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un instante en este sinfín del universo, convengamos que es también una historia, una pequeña historia idealizada que termina muchas veces antes de empezar a ser historia. Mas nosotros sabemos que siempre llega el sol hasta la cuna de la humilde semilla. Porque un hombre no es más que una semilla y su vida una historia sencilla. Lágrimas traemos de muy lejos y un risa también. Bien, si alguno de ustedes tiene una risa para ser reída o una lágrima para ser llorada, que se acerque al final de la jornada. Su historia contaremos allá en lejanas plazas, bajo el sol, la luna o las estrellas, para algunos o para una luchedumbre. Lo importante es contarla. Y su pequeña historia no será en vano. Les mostraremos un barrio, un colegio, sus hombres, sus mujeres, sin importar la edad, sus problemas. Sus esperanzas. Somos solamente seis, pero otras veces seremos más. Yo seré una madre, una esposa y una vecina. Yo, un viejo, un joven o un niño. Y yo, un padre, un maestro, un orientador profesional. Les traemos una historia de la vida diaria. Y si tras la sorpresa quedan ustedes con deseo de participar en un proceso de formación permanente, personal, cultural, social, fundamentado en una concepción integral del ser humano, es decir, de su dignidad, de sus derechos, pero también de sus deberes, saldremos de este recinto con una sonrisa de oreja a oreja y un brillo e iluminado en los ojos. Contaremos la historia, la historia de un estudiante que es muy agradable. Masturbado. Desorientado. Y no crean que nunca sucedió. Y si lo creen, no se asusten, estén alertas, pueden estar durmiendo con el enemigo. En esta historia, yo seré el estudiante. Uno de esos que grita... ¡Masturbado! 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 Es que se un pase de la universidad y todavía no sé qué carrera voy a estudiar. Será que estudio matemáticas como el profe de trigo, calaveras, o mejor humanidades, sí, como el señor Miyagi. o biología, yo en esta historia seré su madre. La de él, por eso me verán siempre, Sergio, es porque soy su madre. Tal vez, si lo hubiera casado con un hombre rico como quería mamá. En esta historia, yo representaré a un maestro. Y yo, a un orientador profesional. Y yo, a una vecina. Esta historia comenzó un día como todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por permitirme llegar a través de este medio de comunicación a toda la comunidad! Porque toda la comunidad tiene parte en este proyecto, la orientación profesional. Es uno de los fines de la orientación profesional el desarrollo de una personalidad equilibrada, racional y consecuente dentro de un marco ético. La orientación profesional estará integrada al desarrollo de la personalidad y buscará la participación activa del educando en el diseño, ejecución y evaluación de todos los proyectos que se desarrollan en la institución. Como lo decreta la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Con autonomía y participación activa haremos el cambio. Según el compromiso con tu profesión te diré quién eres. Reconocernos en esta frase es admitir que el desarrollo de la personalidad se da a través de la actividad de orientación para la selección de la profesión. Esto nos lleva a considerar el papel activo del estudiante en el proceso de elección, formación y actuación profesional. El objetivo de la orientación profesional es fomentar el desarrollo de intereses profesionales que se transformen en una fuerza motivacional activa. Le permita al estudiante la apropiación de conocimientos sobre la profesión de su preferencia, el desarrollo de un lazo de afectividad con ésta y la elaboración personal sobre el mismo saber. El estudiante tiene todo el tiempo del mundo. Dicho tiempo debe ser el pilar fundamental, donde aspectos como la persistencia, el optimismo, la iniciativa y la actividad transformadora lo acompañen como el pan nuestro de cada día. Y sigo sin conocerlos. ¿Tiene que presentarse la persidencia? No hay más problemas económicos y efectivos que tienen que enfrentar y resolver cada familia. Hijos sin padre, hogares con un ingreso mínimo, la educación dejada sin morreo de los vecinos, la radio, la televisión, y ahora falta de pago a nosotros los maestros. A Mapa Luz. No te puedes gastar más. No, Mapa Luz. No te miedo. Y por encima la registradora. No, 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 no. Yo también soy una víctima del sistema, de la maquinaria, de las dos sobras en las que estamos todos sumidos. Mundo loco este, más loco que una cabra. Una madre de familia, rompe a llorar. ¡Ah! Te he empujado a mí, al suicidio. Que Dios me amane, que Dios me amane. ¡Qué tristeza! Un padre de familia, me confieso que ha matado a su esposa lentamente, tía, ha sido el primer. La hice literalmente desaparecer, todos creen que me he abandonado, pero no puedo dormir, no puedo dormir, ¿me entiende? ¡Sí, bueno! ¡Estamos como cabras! Un estudiante, un egresado, me rió y me confesó que el chichuto disparó una pistola automática sobre su mejor amigo, le descargó el proveedor, lo dejó suelto, 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 suelto. Sí, 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 sí. Yo soy un profesor, no soy muy profe. Hace mil días, Cosín, tal vez, si me hubiera casado con el muchacho que vivía en la casa de la esquina. Es cierto que le pegaron varios tiros en la cabeza y le llenaron la boca de hormigas puronas, pero dejó a la mamá y a las hermanas montadas de casa y carro. No, yo trabajo, pero es que para todo hay quien, ni más, cuando nos preocupa la formación personal y profesional. Vean ustedes, yo soy una vecina de aquí y mis hijos se estudian en el mejor colegio de esta comunidad. Porque mientras el mundo gire, siempre hará un mañana, siempre hará un futuro. Y nuestros hijos son ese futuro. ¡Ay, sí! Papá se fue de la casa. Y se olvidó de mí. Pero ¿qué culpa tengo yo con que mamá no se dejan a tocar el pompi? Son unos egoístas, no lo piensan en ellos. ¡Ay! ¡Ama Paul Andréa! ¡Ay! ¡Y si yo no tengo sento en una pelada, yo voy a morir! Aaaaaaaa, que morir, y te ocho o cuatro es una tonta... Imagínate que la mamá anoche me confesó que... Sueño con ser modelo y así de televisión. Me gusta cuando lloran y discuten por celos. Las modelos saben como tan brillantes y ropa sensual. Ser así de televisión es más fácil que ser actriz de teado. Lo mejor mi diva que lleva diez años cumplidos en ese oficio. Además, mis amigas del colegio me venían en las novelas. ¡Espectacular! Claro que mi mamá me dice que termine el bachillerato primero de todos. Pero es una carrera. ¿Por qué si no? ¡Uy, marita! Ni para la vendera voy a servir. Si me toca escoger una carrera, escogería, escogería, escogería. ¡Ay! ¡Negocios internacionales! ¡Es la carrera de Mosa! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero nada! ¡Prefiero morirme! ¡Me tengo que derrocarme de ese cuarto piso! ¡No creo que termine el bachillerato! ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo no sirvo para nada! ¡Te vi abandonarte! ¡Te levanto de la pata de mi mamá! ¡Ahora de quedar embarazada de ti! ¡Los motivos que sucedían en sus primeros días! ¡La borrachera! ¡La puta noche tras noche! ¡Día tras día! ¡Ay, cero, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cualquier rincón oigo y vuelo cada una de sus cuanquerías! ¡Ay, como vecina observadorca, mas no chiquota, os llevo a nuestro estudiante, discunde mucho con su madre! ¡No es nada! ¡Con estos días le he visto salir como alma que lleva el diablo! Y además le he visto hablar a la fotografía de una sardina, que es la novia, que es hoy temporal, pero yo no creo. Mi hijo me han dicho, que es muy callado, y que nunca participa en las actividades del colegio, bien raro que es bien. ¡Ay, vos! ¡Heroita sin la última! ¡Sigúrese que en estos días le voy a decir tonterías como estas! ¡Soy hambre! ¡Príncipe de un reino desolado, donde solo florece lo que se descompone el estómago de la barra! ¡Ay! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me llamaré yo! Ay, no, por qué no la llamo, está bien yo. Hablaré con la asociación de espadron, yo sé que con la ayuda de ellos podemos conocerle. ¡Parenos a tanto desaf falero! ¡Ay, Dios mío! ¡Familía loca! ¡Dios me libre! Yo soy un docente y mi función no es la de consejero social. Para eso está el profesor Luma, disco. Yo estoy aquí para impartir un conocimiento específico. Ni más faltaba. Con problemas hasta el cocote quieren que me eche otro encima. Por eso le llamo falta de racionalidad. El problema es de él y de su mamá. A mí que no me la monten. Yo ya estoy para jubilarme. Yo ya vi lo que tenía que dar. Él no es un maestro, es lo que es una cuchilla. ¡Cuchilla! 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 ¡Qué nada que le cuesta! He oído decir que la orientación profesional como parte de la educación es una actividad pedagógica, necesaria para el marco científico y cultural del mundo. Por eso también me gustaría que en este colegio... ...en cada uno de sus profesores estuviese molestado profesional. Tengo los cinco bastones. ¡Exacto! Hacen lo cierto. La enseñanza del bachillerato en este colegio está cerrada en el mundo actual. Nuestros hijos como estudiantes que son, deben aprender a cuestionar el camino que llevan. Si sienten que no es el más conveniente. ¡Ah! ¡Ah! Un día llegué al colegio del estudiante desorientado. Estudiantes, profesores y profesoras, miembros de esta institución. Soy un docente integrante de un movimiento pedagógico que en algunos países promueve la educación de la orientación de la personalidad EOPC. Para la EOPC, los problemas de indecisión, cambio o fracaso en el momento de elegir esta profesión tienen su origen en el desenvolvimiento del estudiante en la educación preescolar y básica. Son los aspectos personales formativos los que quizá tienen mayor incidencia en las decisiones profesionales. Estos aspectos se forman particularmente en la escuela, en una relación estrecha e intensa de los alumnos con los docentes, padres, directivos y comunidad desde el grado 0 hasta el grado 11. Es en la educación básica donde encontramos el escenario para llevar a cabo la orientación profesional de niños y jóvenes. Para que esto sea posible, es necesario un trabajo interdisciplinario en equipo y una relación que atraviesa de una manera flexible las asignaturas y áreas. Con lo que el docente ingresa no a uno, sino a múltiples universos, cual espacios y clientes cruzados y reconoce la necesidad de una dirección estratégica del trabajo. Los maestros deben implementar estrategias participativas que estimulen la autodeterminación. Atenderé en compañía de algunos profesores casos especiales entre ustedes, queridos estudiantes. Mi función es una función crítica y reflexiva, pues no otra cosa significa posibilitarles la libre elección profesional. El colegio deberá extender a la familia una voz formativa en lo relacionado con la orientación profesional. Es preciso organizar la escuela de padres. ¡Oh! Si me hubiera cansado con un policía como quería mamá. ¡Oh! ¡Oh! Este muchacho tiene alma de artista. ¡Pero si este es un colegio técnico industrial! En el desierto también suele. Sí, con razón yo veo televisión. ¡Mayo! Soy hincha de la América. Descubro en ti cierta sensibilidad para el arte. No escribes mal. Tienes buena relación y sobre todo... ¿Eres creativo? Sí, puede ser. ¿Lo dudas? La verdad es que mi vida es tan seria, doctor. ¿Qué quieres decir? ¡Pienso mucho! ¡Eso es! No, no. Es que en mi casa mi mamá es muy seria. Aquí miren todos son muy serios y hagan cosas que a mí no me interesan. Por eso es que lo aprende. ¡Porque no escucha! ¿Te gusta jugar? Sí, algo. ¡Ay! ¿Pero sabe qué? ¿Esta muchacha? Sí. Solo sé que la amo. ¿Pero es que es tan indiferente? ¡Por eso es que lo tomo la vida en serio! ¡Es muy joven! ¡Y aburrida! Ya estás en mente. ¿Vas bien? Pues... Eso es gracias a mi concha de armadillo. Sí, sí, sí. Entendemos. Quiere voluntad. En los últimos meses ha mejorado su rendimiento. Acabe. Descubro en ti cierta intención profesional. ¿Cómo así? Me dio pinta el payaso, ¿qué? No, no, no. No creo que este sirva para animar bien a las infantiles, ni para arrepentirlo a los inscritos. ¿Te gusta el cine? Uy, eso sí. Le digo, la última película que le dije fue La Estrategia de Garacol. ¿Te gusta la música? Ah, sí, sí, también. Pero, aunque hay gente que no tengo oído para eso. Pero hay que escuchen una canción que dice así... No seas tinta, rompe abusadora, rompe el suelo con la partidora. La partidora, 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 la partidora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Le gusta la electricidad? No, 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 eso no, no, eso no. ¿Le gusta la mecánica? ¡Ja! Menos de ahí era como llegaba mi papá así engrasado. ¿Te gusta la carpintería? No, no, no. Entonces, ¿qué haces en este colegio? Y puede estar seguro que, como él, muchos podrían estar viviendo lo mismo. Está bien, vamos a tener que replantear nuestras metodologías. No es justo, no es justo que pierda mi tiempo. No es justo. Tienes una mirada penetrante y una voz firme. He notado que cuando ingresas al aula, todos sentimos tu presencia. ¿A mí quién? Yo también siento la estupidez de todos. Serías un buen actor. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Has participado en una obra teatrada de una vez? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Ay, pues, ¿por qué lo llamamos mesálico o no? Bueno, pero está bien, está bien. Está bien. Propondremos que en esta institución haya... Actuación, danza, culinaria y todas esas áreas. Y espero que participes. No, pues, yo a probar a ver qué pasa. Gracias, maimiche, carterón. No. No sólo de petróleo vive el hombre. En el Instituto Popular de Cultura, en el Castarte, en la Universidad del Valle, puedes adquirir este conocimiento. Si te interesa ser un profesional de la actuación. ¿Ves? Pues... Pues yo voy a mirar y voy a... A ver, igual cómo es de esa vuelta, y entonces le cuento yo. Pero gracias, muy bien. Ánimo. Bueno, muchachos. Llegué yo. Ja, ja, ja. Bueno, vamos a participar. No, también, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Recuerden todos los ejercicios que hemos practicado a saber estos meses. Sobre todo ustedes, muchachos. Los hombres, los perros, los perros, los perros, los perros, los perros. Sí, sí, sí. Caliente, caliente, caliente. Yo me maquillo y hacemos esto con lo que tenemos pendiente. ¿Se acuerdan? Todos los números que tenemos pendiente. Yo no lo voy a poner para manejar los perros. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos. ¿Y lo va a hacer algo? Claro. No hay precisos de dirigirse. Está que el puede כן saquer. Yo tengo una conmigo. Yo ya estoy mesa, vea. Acoma que diga una conmigo. Y a mí ¿quién lo va a hacer? Ya. ¿Qué? Yo quiero currar esto conmigo. Está bien. Mañana .. Siempre lo hace al que no. ¿Es aleatorio de cuidado, en el entorno? En el templo de la orto, en el nodo del pie... Está más lista, ¿no? Bueno... 5. Ya. Vamos a hacer el primero. ¿Se acuerdan este del muñeco? Ah! Ya, ya, ya. Este lo vamos a hacer. Ustedes van a prestar atención, ¿cómo que se acabó? Toma el tiempo... ¿Quién es legalizarlos? ¡Ay, me parece, me parece! Bueno, ya saben, me ponen aquí, me ponen acá, este es como este muñeco de mentiros. Bueno, yo lo voy a hacer, y luego ustedes, vamos a ver, oye compañero, oye, por favor. ¿Y muchachón? ¿Anda de volumen, muchachón? ¿Prenan el micrófono, muchachón? ¿Vol? ¿Vol? ¡Gracias! 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 1 2 2 2 3 4 A un pelo de la mamá. ¿Lo haces? Sí, yo lo voy a hacer otra vez, Alex, por favor. ¿Sí? No, 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 es que Alex tiene una licencia. ¿No entiendes? Entonces, yo lo hago para que él la ponga. ¿Qué es la intención profesional? Bueno, espere que el maestro me ponga bien. ¿Estás relajado? ¿Estás relajado? ¿Cómo se llama? César. Bueno, César nos va a ayudar en un número bien chévere, César. Usted le va a ayudar aquí a los estudiantes, César, o en cine. Sí. Como usted no ha gustado el dinero, ¿no? ¡Ah! Yo soy aquel que cada noche te persigue. No soy aquel que por creer que ya no viste. No soy aquel que no viste. No soy aquel que está muerto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue! Después de las dos meses de trabajo, en esta institución un estudiante El pecado, el pecado, con esfuerzo y con sacrificio, tiene un pequeño pieza del escritor y abrigo inglés y al chester, Ham, el príncipe de Dinamarca. El pecado, el pecado, con esfuerzo y con esfuerzo y con esfuerzo y con esfuerzo. El pecado, el pecado, con esfuerzo y con esfuerzo y con esfuerzo. El pecado, el pecado, con esfuerzo y con esfuerzo y con esfuerzo y con esfuerzo. Es por el temor, el que coge al más dañado, el temor que tiene los sentidos y nos hace acortar los mares que tenemos, la conciencia, la conciencia nos pone unos cobardes, empresas de respeto y de cuidado, desde el día de su público y de la conexión, pero si yo pienso, al final de mi día, ya viejo, decrépito y olvidado de todo juicio y de toda ilusión, yo realmente me mataría en este momento. La bella Ophelia, la bella Ophelia, le puse en sus pregarias, recuerda, es flaqueza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!